Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Terracraft con Archie y la Mavs Y bueno chicos, decirles que hice, está pasando el cambio de la basura, el capítulo anterior lo grabé exactamente Me cago en el cambio de la basura Antes de este episodio, lo que voy a hacer ahora es, me voy a quedar con todo esto Tendría que ponerme a ordenar, pero necesito cuatro espacios, los cuales me los van a ir dejando porquería Que tenga yo aquí, estas espadas fuera, esto fuera, voy a dejar esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí y esto aquí Porque necesito cuatro Corellium Buckets Vale Me voy a ir a hacer el ritual al otro mundo Son cuatro los rituales para tener la nueva armadura Me voy a hacer tipo un santuario, lo coso y lo descoso De experiencia los tengo arriba, me voy a poner, obviamente Mi armor ¿Vale? La vieja Y me voy a hacer la amor ¿Vale? Y vale Voy a ir tal y como estoy, parece ser Voy a agarrar Más Liquid Fit Coralium Esto lo tiro, esto lo tiro, dos más Y voy a abrir la mochila Uno, dos y tres Listo Y esto más un bizcocho, creo que lo tengo todo Me falta lo que está puesto, obviamente, en el altar que lo puse yo recién Vale Que ahora me toca sacarlo Por Pelele Ahí está, ahí está Aquí ya no hay nada Esto me lo llevo Esto me lo llevé Y esto me lo llevé Listo Y la pechera la tengo Así que me voy a poner la espada Eso sí, esta Porque me pueden ir dando cositas los mochs Y me voy Espero que esto funcione Tendría que dejar cargando el pilar Creo que dejé un pilar abajo Del otro mundo Para que se cargue Pues no Yo En mi recuerdo Había que había un pilar Estaba que había un pilar Del otro mundo Mira, aquí tengo Monolith Stone Que creo que esta es La piedra con la cual yo puedo hacer Olvídense de lo que dije Ah, no Lo que necesito es esto 8 Más 7 Vale Voy a encontrar más allá Así que no hay problema Me piro Calio Creo que lo tengo todo Tendría que cargar un poquito más El Necronomicon Voy a revisar Simplemente Me lo llevo Voy a revisar Simplemente Que todo esté bien Y luego me piro Vale Vale Pongo esto aquí Voy a echarle un poquito Mirra Ver lo que hicimos en el capítulo anterior Que es básicamente esto Que si nosotros vamos Lo vemos desde la parte de abajo Solo se ve Vale Tendría que hacer otros Tantos Pero no me gusta Así queda Excelente Queda tipo flor Que está bastante bien Así que Me mola bastante Este tipo de construcción Lo había hecho De tal forma Que el candelabro Se pudiera apreciar Pero si nosotros Venimos desde abajo Se puede apreciar Obviamente La construcción Del candelabro Así que Me encanta Después ponemos Uno a la derecha Que creo que me va a topar Con las escaleras Y lo habré hecho Tan retrasadamente Como lo he hecho En el anterior Pero también Espero Poderme hacer Unas escaleras Tipo caracol Que den a la araña Vale O sea Perfecto Podría hacer lo mismo Que hice en la parte de abajo Con la sangre Hacer un sistema De generación De sangre permanente Sin necesidad De matar mobs Que estaría Why no Lo siguiente Pero Eso se verá En un libro A ver Fijaros Que El libro Este cargado Al 100% O quizás Bastante menos cargado Porque con la tontería He explicado Una cosa Bastante larga Tenemos Con 4000 Hasta ahí Hasta ahí estamos Esto Lo hice en el episodio Anterior No anterior No Anterior a ese anterior Que básicamente Aquí voy a hacer Los Los rituales Donde necesite hacer Pociones Que ya los Los iremos haciendo Con la pavada Me ha quedado Una cosa aquí montada Que es bastante bonita Tal vez las calaveras Las tengo que poner Todos en el mismo lugar ¿Saben donde podría poner Las calaveras? Aquí Las podría poner Aquí Mis enemigos muertos ¿Saben? O poner picas Aquí arriba Porque recuerden Que esto Cuando vaya avanzando Con el altar este Va a ir bajando Esto Se va a ir completando La construcción Y esto va a quedar Obviamente Debajo de todo el altar Así que Está bastante bien Me quedo con esto Y tengo 6173 Que me imagino Que será suficiente Nos piramos Que me parece Que es mejor Pirarme por aquí Que es bastante Más Recto Voy a ponerme Un martillo En la mano También Porque se va a venir Una deconstrucción Que voy a tener que hacer Que flipas Eficiencia Este lo tengo Casi destruido Así que voy a Usar este Para Simplemente Para ir construyendo Y ir destruyendo Uff Y vamos al lío Estos árboles Están flotando Vale Bajo Vale Voy a comer Antes de irme Porque ya saben La que se me puede liar Si no como Comemos Bread Breakfast Bread Bread Watashino Bread Como Como Y como Listo Vale Vale Cuanto tengo De sangre Bueno 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 Si que se me ocurrió Toma Vale Listo Vale Nos vamos Nos piramos Como dice el gato Y Descargando terreno Y cada vez que entro A esta dimensión Se inicia Una No sé por qué Se inicia Una party Del Del mod Que tengo instalado Que es el El mod De la puerta Vale Me estoy disparando Un bicho de arriba Que me está poniendo Vale 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 Sigo bajando Esto con la armadura Que tengo puesta Supuestamente No me tiene que hacer daño Y aquí creo que ya estaré Bastante bien Bajamos Sigamos bajando Y aquí supuestamente Tengo que tener espacio Para hacer el ritual Porque tampoco es un ritual Demasiado Demasiado Costoso De hacer Disculpen por el sonido De fondo Chicos Voy a poner Esto así Voy a hacer Un pasillo Bastante largo Una recámara En la parte De la parte En la parte De abajo Del portal Que me va a servir Varias veces Después tengo que subir Que es lo que más me preocupa Y hacerme un Coso Supuestamente Supuestamente Cuando termine De hacer todo esto Voy a salir con una Super armadura Toda tocha Así que no voy a tener Tanto problema Ahora Decir que la parte Terminó Voy a hacerme Estos ladrillos Que se hacen Así Vale Esto ya está Esto ya está Creo que Hacer el ritual No me consuma Mucha energía Esto va Uno en el medio Dos Uno 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 Esta cuenta Ya la hice Varias veces Así que No es problema Es lo mismo Que hacer un cálculo De matemática Muchas veces Para un examen Que simplemente Ya lo haces mecánicamente Esto ya lo he hecho Tantas veces Y me ha salido mal Tantas veces Que ya Es prácticamente Lo mismo Bueno Supuestamente Con esta estructura Ya tendría que dar Le damos con el necronómico El shift más aquí Y el derecho Y el altar Con los pedestales Esto ya Supuestamente Tendría que darme El Lo que estamos buscando Le doy a dar Esto aquí Y las mismas Posiciones Saluden a la puerta Las mismas posiciones Que teníamos Anteriormente Es más Yo estoy recordando Si no recuerdo Que aquí iba Un Coralium La mochila No Un Coralium Bucket Que es esto De aquí Vale La espada Yo la tengo abierta No Ah Muy bien Consumiendo sangre Pongo esto aquí Ahora Después Aquí va Bucket Enredadera Nenufar Enredadera Nenufar Enredadera Renufar Transmutatium Y Coralium Transmutatium Y Coralium Flesh Y ahora Supuestamente Yo hago Shift Cuanto tenemos De hacer energía Suficiente Vale Esto empieza A trabajar Supuestamente Aquí hay unas texturas Que se están Generando Voy a agarrar Todo esto Que hay aquí Alredad No sé Cuanto vaya A costar Esto ya gasto Lo que tiene Uy 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 Bueno Esto Es el porqué Era peligroso Hacerlo en mi casa Y tenemos La La cosa Que acaba De desaparecer ¿Vale? Porque cuando sacas De estos pedestales Vale Esperen Que lo voy a sacar De creativo Porque Otra vez Lo mismo Hay que repetir Solo que no tengo La pechera Vale Tendríamos Esta pechera ¿Vale? Lo siguiente Lo voy a hacer bien Vale Tendríamos esta pechera Que es la Chestplate of the Dead Que cuando nos la ponemos Nos da Prisa, fuerza Y resistencia Y creo que Es Es ligeramente peor Que la armadura Que tengo ¿Vale? Tiene Creo que más durabilidad Esta tiene 439 Y esta tiene Bueno Me están diciendo Bueno Es un poco más durable Que la que tengo Lo que si me da resistencia Como efecto primordial Que cuando me la encante Supongo que me dará Más cosas Y vamos con el casco Me voy a poner El casco aquí Supuestamente El casco va En el centro Me imagino Que será el mismo Tipo de ritual Repetido Las veces Subsecuentes De cada una De las partes Voy a poner El bucket De corellium Refinado En la parte De arriba Bastante raro Que me haya dejado De hacer eso Lo que acabo De hacer el mod Aquí creo que iba Enredadera Nenufar Transmutation Gem Y La carne De los zombies De esta dimensión Y ahora Supuestamente Le doy Shift más click Y esto se empieza A generar Acá Como vuelvo a repetir Como yo tengo Bajadas las texturas Hay unos humitos Pero como pueden ver Me está chupando Energía Del necronomicón Cuando se termina De chupar Cae un rayo Esto es lo que me preocupaba De mi casa Porque mi casa Sigue siendo de madera Y aquí está La Visage Of The depths Que si me la pongo Me da Visión nocturna No sé si me dará prisa No Me da Visión nocturna Saturación Y Respiración acuática Bueno Pero el problema De esta armadura Que me da Bastantes cosas Pero La visión Es esta que tenemos aquí Está bastante bien Para algo que no es este mod Para las afueras De este mod Porque Si el fondo No es verde Se puede distinguir algo Pero como pueden ver Es bastante molesto A la vista Así que Vamos a tener que pasar De usar el casco Por el momento Es Es Yo al final Tenía razón Esta armadura Ayer me porfiaron Los invitaros Los que vieron El El capítulo Anterior No Anterior tampoco Anterior a ese capítulo Anterior Van a darse cuenta Que Los muchachos Quienes invité A mi episodio Me porfiaban Y me decían De que Me cago en todo De que Si le entraba esto O no está Ahí arriba De que Era mejor Esta armadura Que tenía yo Puesta Y yo le decía No puede ser mejor Cuando yo Recuerdo haberme fijado Y esta es la mejor armadura De un mod Que es de armaduras Y yo me decía No No ¿Saben? No me decían No Voy a poner Esto aquí Aquí va Enredadera De nufar Vale Y obviamente Aquí va La transmutación Esta Y la carne Podrida De esta dimensión Y le damos Otra vez Shift más click Y ahí va a darme Otra vez Me drena Una enorme cantidad De energía De aquí abajo De esta Y Para quienes Lo hayan captado Bastante rápido Los que lo hayan captado Vale Tenemos Las nuevas botas Voy a poner aquí Y lo único Que me falta Son los pantalones Y tirando Perdón Que estoy bastante mal De la garganta Ya saben Que esta tanda de episodio La estoy tratando De grabar Porque Hoy es viernes El sábado Viene Sasha A hacer un video Como esta es la serie Que más tiempo Requiere Sasha es una Una especie de prima Que tengo yo Que cada tanto Viene Porque Resulta que en su colegio Una vez hice un video Para ellos Y les gustó Como hice el video Y esta A veces le piden Que haga videos Junto con ella Yo la ayudo Y ella hace videos Explicando determinadas cosas Va a venir A eso Y como Sé Que va a tardar Su tiempo Hacer un video Que va a ser Un proyecto Del colegio secundario No quiero Que me tome Tanto tiempo Como esta es la serie Que más tiempo Tarda En prepararse Porque necesito Informarme De los mods Y todo Bueno Se imaginarán Que aunque estoy Ingripado La tengo que hacer Igual Disculpen si hay Algún Algún problema De voz O cualquier cosa En el video Y tenemos Los leggins Que me dan Creo que prisa Creo que prisa Eh no Que me dan los leggins Salto elevado Dos Salto elevado Dos Wow Bueno Ahí tendríamos El conjunto entero De esta armadura Que es así Bueno Que es así Es una armadura Bastante feita Pero me daba Algo Eh Velocidad Latitude Prisa Había algo malo Que me daba esta armadura Pero no me acuerdo Que es Eh La pechera ya la tengo Gastada Porque se ve que me pegó Algún rayo En algún momento Y voy a usar Tercera persona Eh Ahí está Para salir de aquí Eh Que pasa Que creo que usando esta armadura Se pone verde la cosa Como en el increíble Hulk Vale A ver Es que nunca jugué minecraft En tercera persona Estaría bueno Saben que Una serie Donde hubiese que Jugar minecraft En tercera persona Si la quieren Este es el problema Voy a hacer Eh Una pequeña construcción Aquí Para recordar Donde puse El altar Igual estoy al lado Así que Vale Vale Y vale Listo No, 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 no Me piro, me piro No me quiten La durabilidad De esta cosa Y se me va a parar Vale Descargando el terreno Llegamos a la dimensión Bastante destrozado Voy a irme directamente A lo que me viene siendo La mesa de crafteo Ah, no Que me da Bueno Hay algo de esta armadura Que es mejor Que lo que yo tenía puesto No sé qué Pero bueno No sé si me da algo malo En esta dimensión Pero como pueden ver Es una buena armadura Ah, algo debe tener resistencia Vale Y me va a encantar Toda la armadurita Eh Que mola Mola, eh Eso sí Parece que tuviese una contaminación Que flipas Pero bueno Ahí estamos Eh Después le voy a preguntar A los muchachos Hay una armadura mejora Esta que la haremos En la En el siguiente episodio A mí me encanta Encantarla Una vez que tengo las cosas Encantarlas Y Por aquí Me encanta Porque Esta forma de minecraft Es Un tanto peculiar Les voy a decir Pero Eh Acá Voy a meter esta armadura aquí Esto aquí Y voy a encantarme Esta Vale Le voy a quitarme Toda la armadura Vale Y vamos Ahora sí Vuelvo a hacer yo Oh Que lindo Voy a fijarme Que me tocan los cascos Eh Por cierto Necesito los niveles De experiencia Que Voy a quitar de aquí Va No de arriba A ver si con 60 nivelagos Igual los niveles de experiencia Ahora no son un problema para mi No se porque se están acumulando Los baldes aquí arriba pero Vale Y bueno esto va a ir llenándose De a poco pero yo ya me voy a ir encantando Vento esto aquí Meto primero el casco que me va a dar El casco Y rompibilidad 3 y bueno Protección 4 y aquí Ala Que ya los niveles de experiencia No son lo que eran Ah porque cada vez que chupo niveles de experiencia Vale 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 a ver si llevo los 30 32 Voy a tener que esperar un poquito Para el siguiente encantamiento me da a mi La pechera ojalá me toque una buena pechera Protección 4 Rompibilidad 3 y espinas 2 Genial Y los pantalones Vale Esto tendría que irse llenando Vale Vale No Ahí Y ya estamos No Si Ah no aquí hay más Vale Torra opinión de experiencia Apenas se está llegando De la producción de ahí abajo Como se darán cuenta Hay que dejarlo descansar Un poco Cero 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 Esto se trago Vale Vale ¿Por qué se trago? No sé ¿Por qué hay buquets? Aquí Y aquí Y aquí no tengo ni idea Vale No me están llegando Cubos de experiencia Epq 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 Están llegando Cubetes de experiencia Debido haberse chupado El cubo de experiencia ¿No? Ah ¿Por qué faltan? Este es de noche Vale Como son paneles orales Y si es de noche Me imagino que será Porque es de noche Sí Era porque era de noche Vale Y me imagino que ahora Comenzará a llenarse Esto con Bien Energía Vale Ya está Eh Sin problemas Simplemente Hay que tener en cuenta Que lo que está ahí arriba Son efectivamente Paneles orales Y que esto va a durar Una patada En algún momento Vale Ahí Ahí dio la patada Que Para llenarse De niveles de experiencia Que van Instantáneamente Tengo 10 niveles De experiencia Eh Esto simplemente Es esperar Ahora lo que voy a hacer Si me lo permiten Es dejar Las cosas En sus cofres Porque esto ya No lo voy a necesitar Eh Todo lo que es De la visa Va aquí abajo Esto es de la visa Craft Esto es de la visa Craft Eh Nada más Y todo lo que es naturaleza Va En el cofre De la naturaleza Como esto Esto Y nada más Ven Voy a volver a mirar Chupo los niveles De experiencia Vale 11 niveles de experiencia Y lo que voy a hacer ahora Es aprovechar Y hacer un poquito Más de construcción Puedo hacer La siguiente Armadura Vale El tema es que Tengo que dejar Procesándose Si usted debe estar Chupando Lo que es un poquito Y me voy a poner Y me voy a poner A hacer La decoración De afuera de migas Que Si ustedes recuerdan En el episodio Anterior Esto también Podría ser Un poquito De decoración Aquí Después voy a poner Aquí Estatuas Épicas Un montón De cosas Que Uff Cuando lo vean Van a quedar Flipando Eso también Porque no sabía Que había un decorador De nato Dentro de migas Bueno Nato Nato Lo que se dice Nato No Pero Nato Koso Quizás Pero bueno Nato Koso Es Bueno Un Youkai De la Youkai De la Cultura Japonesa Vieron que El OU Para La gente Que habla Español Español De España Español Argentino Es difícil Porque La OU Es Una letra Quizás Más En el vocabulario De Estos Países Vale Y esto Podría Hacerlo Tiene que Quedar Así Vale Voy a Hacer Lo Mismo Aquí Hasta el Final No sé Por qué Me quedó De esta Altura Pero De esta Altura Se quedará Bien 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 Y después Hasta arriba A ver Esto De afuera Debe Quedar Pipicu Vale 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 No Vale Este de aquí Lo tengo que quitar Pues creo que Sí Muy bien Y ahora esto Me parece que lo voy a tener que Para que quede mejor Lo voy a tener que cubrir Con la piedra Ahora me fijo Como queda OY Que bonito Vale Creo que si hago así Ay maldita sea Bueno Olo Vale Vale No Me gusta más Así Vale Ahí está Y Lo mismo Como ladrillo La vista Igual Y lo mismo De este Vamos que para este lado Obviamente Viene ese Eh Hola Tú ¿Qué haces aquí? ¿Partillas o la cabeza? Vale Por cierto Cuando me da uno de estos bichos Yo no puedo saltar Y viene un Japel Hengu Creo Estoy pegando Las narices A ver Japel A ver Japi Japel ven aquí Tres Ven Japi Ven Japi Venga Japi Que pasaste de ser un gatito En un anime famoso A Ehm Un genio de agua Tus progresiones en la vida Nos han impactado a todos Japel Bueno Listo Yo morí alguna vez Ehm Uno Dos Lo digo porque no tengo más Ehm Lo de que son las orejitas De Sí Yo me doy cuenta Vale Voy a Problema Eh Voy a Pequeño Big Little Problem Que la decoración Que yo pensé En el episodio anterior Se me ha borrado de la cabeza Y Ehm A este No ha esperado Para este episodio Para volver No Pasará Ehm Voy a tener que hacer Pilar a pilar Apilando No Esa no se la esperaban Eh Soy un señor De las rimas Es que claro Cuando llegue al último Voy a tener un pequeño problema Vale Y ahora Esto Es así Y ahora Como hago yo para Un pozo Seguila Vamos Que 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 Voy a hacer Una cosita Tal Que Así Subir Aquí Tengo Más Fricks Lo Que Duele Serengeti Señores Ehm Necesito Comper Aquí Vale Y Por Acá Piraña Piraña Que me hizo Los dos Bloqueos Este Va para Jugar Que Que Tenga Ni Pies Ni Brazos Vale Necesito Más Darkstone Bricks Voy a Multiplicar Obviamente Estas Peceras Estas Peceras Manapulse Iba a Decir Eh Pero No se Note Que Estoy Viendo Una Serie Con Botania Vale Con Esto Supuestamente Tiene Que Ser Suficiente Para Terminar Lo Que Viene Siendo La De De Afuera De 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 Espero Que Este Quedando Épica Bien Pero El Problema Ahora Va a Ser Quiero Ver Una Cosita Eh Nada Más Un Falander ¿Cuántos episodios Habré Pasado Yo Sin Darme Cuenta Que Mi casa Es Verdaderamente Asimétrica ¿No? Vale Eh ¿Cómo Resuelvo Esto? Voy A subir Por Aquel Extremo Romper Ese Bloque Hacer Toda La Línea Baja Eh Bailamos Tonterías Vale Eh Voy a Subir Por Aquí Que Después Lo puedo Romper Lo rompo Este Rompo Subo Subo Lo digo Porque Me Pasé Un Bloque Nada Más Del Otro Lado De Mi Casa No Es Simétrica Ya Lo Sé Pero Bueno Tampoco Soy fan De la Asimetría Pero En este Caso Que es La Fachada De una Casa Es Simétrica Un día Tengo una Casa Con una Cochera Y la Veré Totalmente Asimétrica Pero Por el Momento Eh Hice Un Golem Una Vez Un Golem De Piedra Gigante Se Llamaba Cierto Nunca Le puse El Nombre A Ese Golem Extrañamente Impactante Vale Y ahora Me vengo Para Acá Y Hago Así Madre Mía Uno de estos Díos Me Voy Vale Así Y Me He Quedado Corto Típico Vale 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 Es sencillo Si me quedo corto Hay que venir aquí Y quitar Uno más De esta piedra Darkstone Bricks Ahí Esto Debe ser más Que suficiente Espero Porque la última Vez que dije Eso Dos pescados Dos pescados Dos pescados No tendría que alimentar más Listo Esto lo cierro Voy a poner De estos Para subir Tengo que quitar El de la derecha Vale El tema Subo 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 Listo Y ahora Pongo Esto aquí No Esto aquí Vale Uno Dos Tengo que quitar El que está Abajo Este que está aquí Que lo puse más Quitar Esto que está aquí Y Obviamente Tengo que quitar El que quedó allá Todo solitario Vale 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 Vamos a ver Cómo queda Uff Quién iba a decir Que la decoración Iba a ser tan Tan difícil Vale Esto Esto ha quedado Eh Pipí Cucú Algo anda mal Hice algo mal Vale Ya sé Después Podría poner Cristal Entre las hendijas O algún tipo De bloque Distinto No problema Vale Pongo esto aquí Ahí Ahí Listo Ahí Vale Uno Dos Listo 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 Bien Llega por aquí Meto aquí Y ahora necesito Los niveles de experiencia Que esto ya debe Bueno Cuenta que va a faltar Treinta Lo que hice mal antes Fue pasarme los treinta Porque Después del nivel Treinta Los niveles Cuesta más subirlos Así que Detalle para la próxima En las botas Tengo Protección cuatro Y rompibilidad tres Y Tengo En la armadura En los pantalones No sé Porque ahora me daré cuenta Trece niveles de experiencia En el de arriba Y el de abajo Nada Porque debe ser de noche Señores Otra vez No Es de día Es de día Y aquí se deben estar acumulando Estos ¿Por qué? No tengo ni idea Vale Aquí no Vale Lo único que me falta Encantar Son los pantalones Que espero poder hacerlo Para el final de este episodio Es lento Pero seguro No tengo que ir a andar Lo que tengo que hacer Es poner más de estos tanques Voy a sacar uno de estos De abajo Voy a sacar uno de estos de abajo Y ponerlos Poner más tanques ahí Pienso hacerme Toda la pared Esa de ser posible Tanques Y ya no voy a tener Ningún problema Con respecto a eso Listo Tengo que tener cuidado Porque si me paso de largo Se me rompe la pared Madre mía Mi garganta Pongo esto aquí Dos Tres 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 Listo Ya está Consumido Saco uno de aquí Lo llevo Voy a poner No Me llevo todo esto Porque igual No estoy utilizando mucho La generación de objetos Voy a poner Esto aquí 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 Y esto está Si mal no recuerdo En la parte de arriba No sé Está Naranja No Me tengo que fijar En No Tengo que fijar El de abajo El de abajo En la parte de arriba Tiene que estar En naranja Para push Este de arriba Está arriba Naranja para push Este de arriba Va a estar para el costado Push No sé si se complica la cadena No No Tiene Pull Es meter Push Sacar Eh Claro Porque yo tengo Los Los de arriba Puestos en push ¿No? O sea que este Nada Y este de aquí Tiene que estar En Push Meter ¿No? O sea que tendré que absorber Porque este es de arriba Ah no El de arriba El de abajo Eh Vale Ah Vale A ver Visto de abajo Tengo En Push Tengo En push La parte de abajo De este O sea que este no va Push De este va En Nada Vale Push O pull Push Este va En Pull Que es meter Vale Los tanques Tienen que estar En meter Que es azul Azul Mira Voy a poner Todo en pull Push Y No Esto Este en que está Está en push Para arriba Push Para arriba Este está En Push Para arriba Este abajo Está en pull No voy a poner En nada Vale El de este Este está En pull Este está En meter Es lo mismo Pero Si hay uno Que pongo mal Eh No O si No Este nada Y este Tiene que estar En naranja Vale Al final Voy a terminar Poniéndolos Todos en naranja Ahí está Este tiene que estar En naranja Por abajo Efectivamente Naranja Por abajo Este tiene que estar En naranja Por abajo Naranja Por abajo Por arriba Nada Aquí nada Por arriba Nada Vale Este naranja Por abajo Y efectivamente Este está Naranja Por abajo No Este tiene que estar En naranja Para el costado Vale No Este no Tiene que estar Así Este tiene que estar Eh Este tiene que estar En naranja Para arriba Vale Esto se lo voy a poner Veniendo aquí Este tiene que estar Naranja Para el costado Vale Este Tiene que estar Naranja Para el costado Este tiene que estar Naranja Para arriba Vale Y este Tiene que estar Naranja Para el costado Naranja Para el costado Y este Tiene que estar Naranja Para abajo naranja para abajo, naranja para abajo y naranja para abajo y naranja para abajo, ¿no? efectivamente, está... bueno este es el último de la cola así que está bien y se van a ir llenando todos los tanques de experiencia, ¿vale? pues genial, cuántos niveles de experiencia tenemos por aquí, así, así, así y vale, vale, vale y no me queda ninguno más, tengo 25, me faltan 5, cosa que se llena en un momentito, creo que voy a tener que ir a acostarme un ratito, porque ya así debe ser de noche, para que eso genere y estamos en los... uy, 40 minutos, pedazo de episodio, ¿eh? ahora me encantan los pantalones y... y más tiempo, es más, tendría que ir sacando... vale, 1, 2, 3... esto está... esto va a ser un desastre después, tengo que dejarse que se llene, porque va a ser un desastre para después sacarlo, voy a tomarme los buckets of experience directamente, apenas vayan saliendo, porque si no, no voy a llegar, vale, tengo un bucket of experience que me lo voy a meter aquí para que me dé más y así no... bueno, esto me lo voy a meter... 2... ah bueno, tengo que meterlo aquí... eh... este lo paso para arriba, este para abajo, lo meto aquí... aquí tengo que tener al menos uno más... eh... o no... pues esto ya se paró... si esto ya se paró, pero bien parado, ¿eh? y esto lo meto aquí... y aquí... bueno... meto aquí... y esto ya me produce otro que se fue para arriba... no, ni tiempo a mirarlo medio... uno... eh... bueno... vale, listo... y ahí tengo 28, ¿qué con lo que me está pasando pasando arriba? solo faltan dos nivelacos... que espero que lo sea rápido la máquina esta... a ver... bueno... vale... vale... 29... 29... 30... listo... y ahora me encantó los lompas... pongo esto aquí... encanto y me da ignifugo 4... espinas 2 y rompibilidad 3... y con esto chicos... tenemos una armadura... chetada... bastante chetada... para nosotros... ven que... como decía... se ve mejor así... eh... que con el verde... porque el celesto verde... vale... ven que se ve mejor... a la que si se ve mejor que leche... bueno... ese bicho... eh... por cierto... le tengo que aumentar saqueo a esta espada... vale... no se nota que no se sienta... le tengo que poner saqueo a esta fucking suave... vale... voy a matar... subí... nivel 65 en fuerza... que nivel 65 en lo que sea... hay ya un buen número... vale... meto este... y esto es malo... bastante grandecito... eh... y este sigue vivo... no se por qué... vale... vale... ¿cuánto...? voy a cargar esto... no se si es bueno o es malo esta cosa... bueno... no lo vamos a saber... porque este va a estar muerto... me dio... me dio... me dio... me dio... que me está pegando... eh... no se... estoy aguándome... vale... me piro... me piro... me piro... me piro... me piro... bueno... no se que me está pegando... eh... bueno... me voy de aquí chicos... espero que les haya gustado mucho... este episodio... de ser así... dejen un buen like... y nos vemos en el siguiente episodio de... me encacho en 10... saludos en la puerta... nos vemos en el siguiente episodio de... en la redcraft con mucho más de... eh... Archie... y la amamos... ahora sí... con una armadura... verde... que parece... vomito de canguro... hasta la próxima... chau chau...